Para conocer a profundidad este hecho, las cámaras de Central Noticia llegaron hasta la institución educativa 243 Esperanza Carrillo de Pesquera y nos dimos con la sorpresa que en el interior se encontraba la directora regional de educación, doctora Victoria Madrid, con el licenciado Aris de González Agaceta, director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, quienes alertados con respecto a este supuesto caso de violación acudieron de inmediato al plantel. Nosotros dialogamos brevemente con la doctora Victoria Madrid y esto fue lo que nos dijo. Personal, las niñas están ahorita teniendo el servicio educativo que corresponde, tranquilo. Hay toda esta preocupación de lo que se ha generado, según refieren que la niña el día de ayer ha salido en buenas condiciones, en lo que está expresando la profesora, pero en este momento yo necesito tener mayor información, por eso que estamos aquí. Así que estamos yéndonos ahí al Ministerio Público para ver cuál es la situación real. Y a los abogados de la Dirección Regional de Educación y de la UGEL están ya activando todos los protocolos que corresponden en este tipo de casos. ¿Se entiende, directora regional, que el director está en este proceso de investigación y personal de servicio también? ¿Tiene información sobre ello? Sí, tengo entendido que han sido llevados ya con un tema de investigación, detención preventiva. Así que voy a ir también allá para ver la situación, cuál es la situación que se está presentando y las medidas que se deben de tomar en este tipo de casos. Repito, se han activado los protocolos frente a este tipo de casos. Y lo que yo quiero expresarle a las mamás que están aquí presentes es que tengan la tranquilidad. Las niñas están con sus profesoras en este momento, están desarrollando las actividades académicas que corresponden. Todas las acciones de control, los auxiliares están trabajando, haciendo todas las coordinaciones y apoyo a la atención de los niños. Ya dentro de poco van a comenzar a salir a hacer entrega de los menores para que los lleven como cotidianamente se hace. Entonces, pese a esta situación que se nos ha presentado, hay que indagar, investigar, y eso es el Ministerio Público el que se encarga ya de ello, la policía y las autoridades competentes para poder saber dónde pasaron todos los hechos que han suscitado con respecto a la menor. En ese sentido, nosotros desde la Dirección Regional de Educación y la UGEL Chincha, hemos activado los protocolos y estamos en todo el tema de la coordinación para que este caso se esclarezca y que los responsables estén en el lugar que les corresponde estar. Sacando la investidura, ¿no es cierto? El cargo que de repente podamos tener. Usted como mujer, como madre, ¿qué piensa de todo esto que viene sucediendo? Definitivamente yo estoy muy conmovida, seguramente mi rostro lo expresa, es realmente un salvajismo lo que ha podido suceder con esta menor y nada, muy muy movida porque no debemos de permitir, nosotros estamos siendo muy duros, muy severos, aplicando medidas de destitución a quienes resulten responsables y agresores de nuestros menores. Nosotros estamos dando destitución, sacándolos, expulsándolos del sector de educación, tanto público como privado. Ustedes han hablado con la profesora de aula, ¿qué les ha dicho con respecto al comportamiento de la menor? Bueno, la profesora expresa que ella le entregó a los familiares que cotidianamente vienen a recoger a las menores, lo entregó al tío y a la tía que vienen a recogerle, en buenas condiciones, la niña se ha despedido tranquila, es lo que expresa la profesora, ella está haciendo su informe, de tal manera que tiene que investigarse porque debe de haber alguna situación de donde hubo un tema de descuido. No sé si fue de la escuela, no sé si fue de la familia, pero algo tuvo que suceder para que la menor esté afectada de la forma como está afectada. ¿Al personal que elabora con menores de edad, con un colegio inicial, se les evalúa psicológicamente quizás? Claro, nuestras normas no están expresadas en un tema de evaluación psicológica. Recordemos que el Ministerio de Educación convoca a una selección de prueba única nacional de conocimientos para poder aprobar una plaza de concurso, tanto para contrato como para un nombramiento. No pasan por una evaluación psicológica, por lo tanto no hay exigencia al respecto. Por supuesto, si atendemos niños, lo primero que tiene que ver es todo un tema de evaluación psicológica. ¿Está abriendo un proceso administrativo para estas personas involucradas en este hecho? Vamos a terminar, ¿qué nos dicen las investigaciones? ¿Qué dicen las autoridades competentes? Están los protocolos, están activados. Entonces, esto significa que tanto actúa la vía judicial del Ministerio Público, en la prevención de la menor de todo tipo de violencia, y también actúan los protocolos administrativos. Todos los protocolos están activados. De tal manera que si nosotros administrativamente tenemos los inicios de que existe alguna falta administrativa, algún delito correspondiente, inmediatamente nosotros, la denuncia está. Por eso están nuestros abogados ahorita del sector, ya en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en la Comisaría, haciendo el seguimiento para que este tema se esclarezca y se pueda corregir y se le apliquen las medidas las más duras posibles, porque se trata de menores inocentes que están expuestos en este tema de violencia de este tipo. ¡Gracias!